Estallar en poemas de tu puño y letra Y hacer de lo nuestro un porvenir Salir a la calle en la que he estado vagando Cantar en el alba en que hoy me he levantado Caer en la risa que acierta desnuda Hacer de lo malo lo bueno Y seguir Escucharte Mirarte, hablarte Acercarme Escucharte Mirarte, hablarte Acercarme Dejar que el siempre y el nunca se encuentre Morirme en alegrías de tiempos congelados En moronas de lluvia De miedos descartados Y aún en tus brazos Descansar, descansado En las flores nenúfares de lagos sagrados Y aún en tus brazos Descansar, descansado En las flores nenúfares de lagos sagrados ¿Qué es lo que se encuentra en las flores? ¡Cantos, descansado! El alba en la laz Y aún en el alba en la laz Y aún en el alba en la laz Y aún en la laza Y aún en la laz Y aún en la chaquera